Esta carrera tiene varias aristas y una de las principales aristas es complementar los déficits relacionados con los profesores de enseñanza de la química. Incluso nuestros estudiantes empiezan a trabajar cuando están en tercer año. Nosotros nos vemos a los alumnos como simples estudiantes que son personas a las cuales nosotros les vamos a intentar instruir, hacer pensar de una manera distinta. Universidad de Playa Ancha, 8 facultades, 36 carreras, 64 años al servicio de la educación pública. Atrévete a pensar.